J. Álvarez, ando con el boqui sucio, quiere decir que Mami chapa acá, que te voy a llevar a un lugar donde nadie nos moleste Así poder tenerte, pa' meterte el bicho Mami chapa acá, que te voy a llevar a un lugar donde nadie nos moleste Así poder tenerte, y meterte el bicho Ven, vámonos de aquí, que esperas, ven Termina el trago, coge la cartera, y pa' la carretera nos fuimos Pa' un lugar lejano donde no hay campesinos Tú y yo solos, sin interrupciones Creepy, botellas del party, condones Mil y una posiciones, como Grammati Tú sabes mami, que yo soy un sexo maniático Contándole, como dice Gocho, lambiéndote Comiéndote ese bizcocho, yummy, yummy, rico, sabroso Ahora prepárate a sentir el venoso Mami chapa acá, que te voy a llevar a un lugar donde nadie nos moleste Así poder tenerte, pa' meterte el bicho Mami chapa acá, que te voy a llevar a un lugar donde nadie nos moleste Así poder tenerte, y meterte el bicho Como si nos buscan, no nos van a encontrar Solo quiero acomodarme por tu parte atrás De suerte mami lo que más te gusta Darte por la línea que te gusta Si nos buscan, no nos van a encontrar Solo quiero acomodarme por tu parte atrás, mamá De suerte mami lo que más te gusta Darte por la línea que te gusta Mis intenciones siempre fueron llevarte conmigo Hey, y se cumplieron, nos fuimos y no nos vieron Ahora mismo nos deben de estar buscando Mientras nosotros nos estamos matando A sola, a los dos solos Dile hola a los dos bolos Con la pepita dale un beso al cholo Y sigue, sigue, sigue Nolo Saque de tu boca Nolo No lo dejes solo Nolo De esta tienda maya atiende la tienda Porque si no la atiendes me descontrolo Mami chapa acá, que te voy a llevar a un lugar Donde nadie nos moleste Así poder tenerte, pa' meterte el bicho Mami chapa acá, que te voy a llevar a un lugar Donde nadie nos moleste Así poder tenerte Y meterte el bicho Si nos buscas no nos van a encontrar Solo quiero acomodarme por tu parte atrás De suerte mami lo que más te gusta Darte por la línea que te gusta Si nos buscas no nos van a encontrar Solo quiero acomodarme por tu parte atrás, mamá De suerte mami lo que más te gusta Darte por la línea que te gusta Ey, Luigi 21 Plus, el boquisucio Jay Álvarez, el dueño del sistema Petreki, Waxi, la maquinaria, bye Montana, Flow Music Oye, may, vámonos a pajarte Entienden, carajo hacemos aquí, ah De mi, ven y mamá Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' mí Lo que pase aquí muere aquí Open mind es más No hay que... Me gusta a ti hacer Son cosas macabras También sé Que tú sabes que mi meta es